Si bien es cierto que a mí me gusta ser sumamente comedido a la hora de expresarme, tanto a través de nuestro programa como en la vida personal, cuando considero que hay algo absolutamente importante, yo podría estar equivocado. No soy infalible, no soy perfecto, ni siquiera cercanamente. Pero cuando yo considero que algo está en peligro, cuando considero que una persona está ejerciendo una presión posiblemente por instrucciones políticas superiores, de algo que pueda hacer daño a la nación, tengo que ser sumamente responsable a la hora de expresarme en un medio de comunicación tan influyente y tan poderoso como lo es este canal, Luna TV Canal 53, y como gracias a Dios y gracias a nuestro trabajo, a nuestro enfoque, es Dígame Usted Nuestro Programa. Definitivamente somos un medio de comunicación absolutamente creíble y absolutamente confiable. Vamos a ver, antes de entrar, ok, se arrepintió. El viceministro de la juventud, un joven, déjame ver cómo es que se llama, candidato a diputado, Joel Díaz, él es el viceministro de la juventud. Él está aspirando, o sea, de hecho ya es candidato en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Joel Díaz Ureña. Este chico, este joven, viceministro de la juventud, que debería ser un ejemplo para la juventud, permítame decirle, joven, que usted es un inepto, que usted es un tonto, un bruto y un imbécil. Usted debería ser una digna representación de la juventud, joven Díaz Ureña, Joel Díaz Ureña. ¿Cómo se le ocurre a usted salir de una forma tan descarada, tan tonta, tan bruta y tan imbécil, sugiriendo que las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales del 17 de mayo sean pospuestas por el problema del coronavirus en la República Dominicana? Usted podría pensar, amigo televidente, que yo estoy siendo muy radical. No, yo no estoy siendo radical. Yo estoy haciendo uso de mi derecho a la comunicación, pero sobre todo estoy haciendo uso de los conocimientos adquiridos hasta la fecha para que venga un imbécil, un tonto, un bruto, un penco como Joel Díaz Ureña, candidato a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, del Partido Revolucionario Moderno y viceministro de la juventud, porque a usted se le paga parte de su sueldo con mis impuestos, con mi esfuerzo y con mi trabajo para que usted vaya a dar declaraciones alegres a un medio de comunicación sin usted saber de lo que está hablando. Buen imbécil. Usted es un imbécil. Usted es un fresco, un atrevido y sobre todo un inoportuno candidato a diputado y viceministro de la juventud, Joel Díaz Ureña. ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo se le ocurre a usted ser tan burro? Y escúseme a los animales, a los cuadrúpedos. Y estoy siendo sumamente duro para que los dominicanos aprendamos aquí a mandar a callar a quien tiene que callarse. Usted está anteponiéndose, sobreponiéndose al ministro de Salud, que es la persona asignada por la Constitución y nuestras leyes para tomar decisiones o sugerencias en lo que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Usted no puede discutir al ministro de Salud. Usted no puede discutir al Consejo de Ministros que ha armado el presidente de la República, que sirvan o no sirvan, pero ahí están. Y están facultados por Constitución. Usted no puede anteponerse a la misión de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en República Dominicana, cuya representante en nuestro país dijo el pasado sábado que a la fecha, al estar contenido el virus en República Dominicana, solamente hasta ese momento, siempre que vayamos a creer al gobierno que usted representa, jovencito. Si la Organización Mundial de la Salud hace apenas 48 horas decía que no había problemas con salir a votar, posiblemente el conglomerado de personas más grande que aglutina a los dominicanos cada cuatro años, como son las elecciones, ¿cómo sale usted ahora? ¿Acaso desconoce usted que el virus tiene solamente un pico a los 14 días? Un pico, un pico no, un rango de acción. Desde que la gente se contagia, sufre y luego se va aminorando. Aminorando, 14 días a partir de la fecha de hoy, que estamos a 17, es apenas a los primeros dos días de abril, a dos meses de las elecciones, que por cierto la Junta Central Electoral, apertura en el día de hoy, abrió ya la campaña presidencial y la campaña a las aspiraciones de los candidatos en los niveles congresuales. Así que, sea un poquito más inteligente, y si no lo es, por lo menos cállese la boca, joven Joel Díaz Ureña, viceministro de la Juventud. Usted es una vergüenza para el gobierno de Danilo Medina Sánchez, como son muchos. Usted es una vergüenza para el Ministerio de la Juventud. Usted es una vergüenza para la juventud de la República Dominicana, y no es más que aparentemente un enquistado en ese puesto, por posiblemente compromisos políticos del PLD con el Partido Revolucionario Dominicano. Usted no es médico, usted no se ha asesorado con el Ministerio de Salud, no se ha asesorado ni ha leído el protocolo, ni siquiera, oígase bien, un joven, viceministro de la Juventud, ni siquiera ha leído en Internet lo que es el coronavirus. Solamente son 14 días, si los dominicanos, por graves que sean las medidas, logramos encerrarnos en cuarentena, en autocuarentena, en cuarentena voluntaria, por dos semanas, pasará sin pena ni gloria el coronavirus por República Dominicana, siempre que lo respetemos. Así que vuelvo a incentivar a que les caigan en las redes a este inepto, a este imbécil llamado Joel Díaz Ureña, viceministro de la Juventud, calladito, que te vas a ver más bonito. Tan simple y sencillo como eso. Si no tenemos a los comunicadores y periodistas la responsabilidad de decir lo que tengamos que decir a un inepto, entonces estamos de más en los medios de comunicación.